Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Voy pa' allá, no es un crimen darle hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el cuero Motivando pa' layar, pa' layar Presiento que la disco va a estallar, va a estallar Sandungando todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompa el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen ¿Quién como ella cuando entro en el calor? Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Mil he probado pero ninguno en tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor ¿Quién como ella cuando entro en el calor? Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Mil he probado pero ninguno en tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo a colores candela Quiero sacudirte la nena ¡Ay, nena! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, 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 voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy ¡Ah, ah, 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 ah! O no es un crimen Y yo voy, voy, voy Gracias.